Acerra la puerta de la libertad, con un bicho que ni se queda ni se va Han cortado las alas a la humanidad, sin saber cuándo se acabará Se ha parado el tiempo y una noche más, pero no sé qué pasará Y yo solo quiero bailar Vive, tú vives en libertad Y que no paren el tiempo, ayuna y otra vez Vive, tú vives en libertad Y que no paren el tiempo, ayuna y otra vez Ya llegó la hora de matar el miedo cuando estés contigo a sola Que pare en el mundo tú gritando libertad Y que nadie te la pueda robar Ya llegó la hora de matar el miedo cuando estés contigo a sola Que pare en el mundo tú gritando libertad Y que nadie te la pueda robar Vive, tú vives en libertad Y que no paren el tiempo, ayuna y otra vez Vive, tú vives en libertad Y que no paren el tiempo, ayuna y otra vez ¡Agua! ¡Coronavilla! Han sangrado al mundo y a la sanidad Ha llorado el viento cada día un poco más Verden los pilares de la sociedad Con un fuego que no se deja controlar Cerrado al mundo, no deja de llorar Mira como el viento sopla cada día más Y no quiere escapar Y reina siempre la felicidad Yo vivo en libertad Yo vivo en libertad Ya llegó la hora de matar el miedo cuando estés contigo a sola Que pare en el mundo tú gritando libertad Y que nadie te la pueda robar Ya llegó la hora de matar el miedo cuando estés contigo a sola Que pare en el mundo tú gritando libertad Y que nadie te la pueda robar Vive, tú vives en libertad Y que no pare en el tiempo, ayuna y otra vez Vive, tú vives en libertad Y que no pare en el tiempo, ayuna y otra vez ¡Agua! Y ya llegó la hora de matar el miedo cuando estés contigo a sola Que pare en el mundo tú gritando libertad Y que nadie te la pueda robar Ya llegó la hora de matar el miedo cuando estés contigo a sola Que pare en el mundo tú gritando libertad Y que nadie te la pueda robar ¡Agua! ¡Agua! ¡Coronaví, ah! ¡Coronaví, ah! ¡Coronaví! ¡Agua! Tú vives, vives en libertad Y que nos pare en el tiempo, ayuna y otra vez Vive, tú vives en libertad Y que nos pare en el tiempo, ayuna y otra vez Y es que ya llegó la hora de matar el miedo cuando estés contigo a sola Que pare en el mundo tú gritando libertad Y que nadie te la pueda robar Ya llegó la hora de matar el miedo cuando estés contigo a sola Que pare en el mundo tú gritando libertad Y que nadie te la pueda robar ¡Agua! ¡Coronavía! ¡Coronavía! ¡Agua! ¡Coronavía! 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 Hola señores, muchísimas gracias